Bien, vamos con Paola Sumaeta, ella está en Villa El Salvador y antes de ir a pausa nos mostraba un dron que la municipalidad está implementando para contrastar la inseguridad ciudadana. Paola, adelante, contigo. Buenos días, Claudia. Sí, lo que les comentaba es que está sobrevolando en estos momentos el primer dron de seguridad que ha implementado la municipalidad de Villa El Salvador para combatir la delincuencia que acecha en el distrito. Y por supuesto que a partir de ahora va a brindar tranquilidad que necesitan todos sus vecinos. Con esta nueva adquisición se convierte en el primer también distrito de Lima Sur en contar con este dispositivo aéreo que va a reforzar el patrullaje municipal, pero no es lo único. Compañeras, a ver si es que me puede acompañar mi camarógrafo a mostrar esta gran flota, moderna flota de 30 vehículos, 0 kilómetros, que va a sumarse a partir de ahora también a la central de monitoreo y videovigilancia del distrito y que se suman también a los 43 patrulleros municipales que están en la parte posterior. Pero para mayor detalle me encuentro también con el alcalde Kevin Íñigo. Alcalde, buenos días. Estamos en vivo para Buenos Días. Perú, coméntenos cómo es que se logra esta importante adquisición. Así es. Bueno, continuamos con el equipamiento para la lucha contra la inseguridad ciudadana aquí en nuestro distrito. Este importante dron que cuenta con tecnología de vanguardia ya se va a poner a disposición justamente para combatir también la lucha contra la micro y comercialización de droga que tenemos focalizado aquí en nuestro distrito conjuntamente con la policía. Es un dron que no solamente nos va a servir para también este flagelo, sino también para poder combatir la inseguridad ciudadana. Es un dron de última tecnología que va a ser operado en nuestra central de monitoreo a través de nuestro observatorio. Y en conjunto va a trabajar también con esta moderna flota que son 30 motocicletas a disposición para el personal de Serenazgo que básicamente van a trabajar en aquellos puntos donde tenemos una gran incidencia y hoy en día los delinquentes aprovechan también en poder escabullirse, digamos, y huir de las autoridades. Compañeros, mostrarles también esta moderna ambulancia, el primero del distrito de Lima Sur. ¿Cómo está implementada esta ambulancia? Así es, justamente también mediante toda la data e información que registramos en nuestra central, esta importante adquisición se va a sumar también a la operatividad, a los accidentes de tránsito, por ejemplo, que ocurren día a día y que va a ser puesta a disposición para todos los vecinos ante cualquier situación de emergencia que ocurran, ya que lo que queremos justamente es reducir estas brechas que nosotros tenemos identificados a través de nuestra central de emergencias y que día a día ocurren aquí en nuestro distrito. ¿Tienen un balance o un cuánto más o menos de índice de inseguridad ciudadana pretenden disminuir a partir? Nosotros tenemos distintas modalidades de inseguridad aquí en nuestro distrito, tales como robos al paso, robos a locales comerciales, robos a vehículos, robos en general en distintos tipos de vehículos, por ejemplo, como un mototaxi, motos lineales, y es así que toda esta información nosotros a través de nuestra central la estamos trabajando justamente para poder reducir estas brechas y en lo que va del año vamos también interviniendo alrededor de 700 intervenciones que se han dado de manera conjunta con la Policía Nacional. Nosotros tenemos un efectivo en nuestra central en donde nuestro personal está monitoreando las 250 cámaras, 150 megáfonos y 70 botones de pánico que hemos instalado en todas las intersecciones de nuestras avenidas principales, tanto troncales como metropolitanas. Con esta nueva implementación de esta moderna flota, ¿cómo es que se va a operar a partir de ahora durante las 24 horas? ¿Cómo es que se va a distribuir? ¿Con cuántos agentes cuenta la Municipalidad? Nosotros iniciamos esta gestión con alrededor de 125 serenos, en lo que va a la fecha tenemos más de 405 serenos que están no solamente en el campo sino también en nuestra central. Nosotros estamos implementando el plan CERCO, es un plan que básicamente busca intervenir de manera oportuna al delincuente, estamos descentralizando el servicio en todo nuestro distrito y justamente la tecnología es lo que nos está ayudando a poder reducir esta percepción de inseguridad en nuestro distrito. Sabemos que todavía falta, pero lo que instamos también es que se pueda aumentar el número de activos policiales porque es importante el trabajo en conjunto, tanto la Municipalidad a través del serenazgo, la Policía Nacional, la Fiscalía también y el Poder Judicial para que no solamente se captura al delincuente sino también se dé una sanción ejemplar. Exacto. Entonces de esta manera la Municipalidad está reforzando la seguridad ciudadana a todos sus vecinos frente al incremento de asaltos, robos que se registran precisamente y nosotros damos a conocer a diario en el noticiero. ¿Tienen alguna consulta compañeras? De momento no, te agradecemos mucho Paola por la información y bueno, felicitamos esta adquisición, es muy importante, ¿no? Y es importante resaltar que a pesar de que ya están terminando sus gestiones, algunos alcaldes siguen trabajando. Así es. Y hay que seguir porque todavía en enero asumirán los nuevos alcaldes en las diferentes municipalidades. Gracias, Pau, por la información y ahora también tenemos detalles de un exudio.